¿Te has preguntado alguna vez cómo se vería tu superestrella favorito transformado del sexo opuesto? Estoy seguro que jamás te has preguntado algo así. ¿Quién se preguntaría algo así? ¿A quién le importa? Solo toma asiento, relájate y disfruta. Torpedos. 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 Ya desperté del sueño. ¿Cristian? ¿Choplagaita? Tranquilo, te quiero. Mira bien la narizota que me dejaste. Oye, era así. Incluso creo que se cogió un poco. Tu me dos campeones empadejas. No entendí lo que dejó Jacob. No diga eso jefe, está viendo que estoy chiquito Me estás liando mi pana Que soy Carlito, no pana Están peludas, pero si no te centras en eso, sabrán al chocolate ¿Pero esto qué es? Pues trate de decírtelo, se encogió Hijo de... ¡Suscríbete al canal!